El presidente Enrique Peña Nieto confió en que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México sea una obra que puede iniciar operaciones en la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador. Al hacer un avance de su sexenio, afirmó que México es un país confiable, con indicadores económicos que señalan su avance y unas reformas estructurales que serán la base para alcanzar los beneficios futuros de los mexicanos. Si hemos avanzado y los indicadores económicos así lo dejan señalado, somos un país confiable, y ese es el México que estamos dejando, sostuvo. El Ejecutivo Federal aseveró que deja un México que genera empleo, que crece y que cada día recibe a un mayor número de turistas, al superar a Alemania y a Gran Bretaña, y colocarse como el sexto destino turístico más grande del mundo. Al hacer un avance de su sexenio, el Ejecutivo Federal sintetizó los logros del gobierno federal y aseguró que las reformas estructurales sentaron las bases para generar beneficios para los mexicanos y serán más los que se alcancen a partir de los frutos que deparen dichos cambios. Leé también, Peña Nieto, ha sido el más alto honor de mi vida servir a México sostuvo que al término de su gestión habrá cumplido más de 95% de los compromisos que firmó en cada entidad federativa y que registró ante notario público. Asimismo, destacó el impulso a la inversión en infraestructura, al cerrar su gobierno con 3.000 kilómetros de nuevas autopistas y una capacidad operativa de los puertos similar a lo que se había hecho 100 años antes. Finanzas en definitiva, aeropuerto en Texcoco, Mitre el Ejecutivo Federal se refirió a la construcción del tren interurbano México-Toluca y el tren eléctrico de Guadalajara, así como a la modernización de casi 30 aeropuertos del país. De igual forma, resaltó el crecimiento del sector agroalimentario, al ser el primer país exportador de aguacate, jitomate, chile verde, limón, gracias al apoyo económico y tecnológico para la adquisición de maquinaria y de implementos agrícolas para ser más productivos. Si hemos avanzado y los indicadores económicos así lo, dejan señalado, somos un país confiable, y ese es el México que estamos dejando, un país creciendo, un país generando empleo, puntualizó punto en su mensaje difundido en su cuenta arroba en de Twitter, Tenyaniet escribió, ¿qué logramos para México en estos seis años? ¿Qué país estamos dejando? ¡Gracias!